Desde mi propio movimiento político, tenemos que entender también que vamos a tener que incorporar la cuestión feminista. A lo nacional y popular que caracterizó al peronismo durante décadas y que luego de la década de la dictadura incorporamos la cuestión democrática y entonces dijimos somos nacionales, populares y democráticos, vamos a tener que incorporarle nacional, popular, democrático y feminista porque hay dentro de la explotación de los trabajadores, del capital sobre el trabajo, hay también dentro de eso una subcategoría de explotación. Un trabajador es explotado pero una mujer trabajadora es más explotada porque gana menos y trabaja más.